¿Qué otras técnicas hacemos con el nitrógeno? Una son las nebrinas, que se vende muchísimo, mucho les gusta. Otra técnica es la criogenización de pétalos. Pueden ser pétalos de rosa, preferentemente orgánicas, más bien obligatoriamente orgánicas, que estas no son orgánicas, César se la voló de ahí, o de una que estaba ahí tirada. Pero vamos a ejemplificarlo. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a someter con nitrógeno a la criogenización, a la deshidratación en frío, que va a evaporar el agua que tienen los pétalos de rosa. Y ahora sí podemos hacer una sal. Vamos a utilizar un abrasivo, azúcar. Y así hacemos los porteles. Así como ustedes probablemente ya les enseñaron a hacer unas crepes suce, crepas de cajeta, un café randés, el carbón de sal, pues hay barras de martini, ¿no? Lo clásico, que el mesero prepara el martini en tu mesa, frente a tu mesa. Por nosotros el técnico es molecular.